Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de RocketWolf. Estamos aquí con Dey. ¿Qué pasa? Estamos con Damián, el mítico Damián. Y estamos con Íñigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la campa. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Bueno, la semana pasada, un vídeo fantástico del camaro de Carlos. Sí. Y esta vez tenemos otro camarón. La cosa va de camarones. De la siguiente generación. Nos gusta el marisco y un camarón. Es el camaro del 92, de Íñigo, que bueno, que tiene una historia. Sí, que alguna vez, perdóname que te corte, se ha visto el culín por la nave, se ha visto de fondo. Y decíamos, wow, algún día grabaremos este camaro. Pues hoy es el día. Hoy es el día. Que hablen los protagonistas. Por fin ha llegado el día. Sí, sí. Después de 15 meses o 16, no lo sé, desde enero del 22, que apareció este camaro entre nosotros. En Murcia. En Murcia. Íñigo quería el camaro. Sí, sí. Pero, por una sede de circunstancias, en vez de comprarlo directamente tú, lo compró Damian. ¿Con su dinero? Sí. Bueno, no fue algo premeditado, pero algunas circunstancias y tal, pues fue así. Íñigo no es de aquí, de Valencia. Y entonces, pues, por circunstancias personales, me pidió hacer el favor de hacerme cargo yo con el coche. Yo me he hecho cargo del coche, lo he preparado y entre amistad, pues es lo que tiene, ¿no? Sí, ha ido reparando todos los problemas que ha ido surgiendo con él. Y, bueno, en fin, han salido bastantes. Sí. A partir de algún cambio que hemos hecho, a la certificación. Habéis dicho que ha tardado muchos meses. Claro, ¿por qué ha tardado tanto? Sí. Pues ha tardado tanto porque el coche no sabíamos de que... Sabíamos que se fabricó en noviembre del 91, pero, claro, para poder iniciar los trámites teníamos que tener la fecha de fabricación o de matriculación. Como esas fechas no las teníamos, pues tuvimos... Porque no tenía documentación el coche cuando lo compró Damian. Entonces tuvimos que esperar... Estaba perdida. Sí. ¿Estraviada? Extraviada, como le pasa a la mayoría de coches de Hagerwood. Sí. Y habrá que hacer algún vídeo especial explicando cómo solucionar eso. Sí. Y nada, entonces, pues bueno, tiene un... Tuvimos que esperar a que el coche terminara su producción, que fue en el 28 de agosto del 92. Y a partir de ahí es cuando ya podíamos presentar la... Sí. A partir de ahí ya cumplía el coche de 30 años. Se podría matricular como histórico, como vehículo histórico. Entonces, al no tener la documentación, tampoco sabíamos la fecha exacta en la que se fabricó. Entonces tuvimos que esperar a la fecha en que se finalizó la fabricación de este modelo. Que fue el 28 de agosto del 92. Sí, o sea que fue tener el coche guardado, esperando a que pasara el tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces ahora está matriculado como histórico. Y mientras tanto, bueno, pues se le iban haciendo cositas que iban surgiendo. Se le cambiaron las ruedas. Los neumáticos. Tiene unos neumáticos que no eran los suyos, la medida. Entonces tuvimos que buscar la medida, buscar los neumáticos. Los tuve que comprar en Estados Unidos. Porque en Europa esa medida no existe. ¿Qué medida es? Bueno, de memoria ahora ya no me acuerdo. Dos cuarenta y cinco, cincuenta y cinco. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahora sí estamos. Bueno, compraste los de atrás solo. Los de adelante no los de atrás. Ah, vale, vale. Los de detrás, sí. Los de atrás son dos cuarenta y cinco, cincuenta, dieciséis, noventa y siete H. Dieciséis pulgadas. Lo que pasa que eso, pues el coche le da robustez atrás y queda muy bonito. Lleva doble medida. Delante son más estrechos y atrás más anchos. Luego tuvimos una obra. Luego el tubo de escape también está cambiado. ¿El qué? El tubo de escape. El tubo de escape. Si ves por aquí, aquí se ve. No sé si se va a ver algo. Se puso un Flowmaster serie 80 que suena espectacular. Y se tuvo que hacer un acople en el balcón de mi casa con la radial. Bueno, de esos testigo y mío que me mandaba vídeos. Y con la radial. En el balcón de casa de Damián se han hecho grandes cosas. Entonces eso se preparó con la otra salida. Que este tenía una salida solo y tuvimos que acoplar la otra salida. Y bueno, bien. Y más cosas. En el tubo de escape también se han hecho otros trabajos. A descentarlo, vamos. A descentarlo un poco. Porque con estos motores, pues con el tiempo ya se sabe. Estos tubos de escape se pican. El tubo estaba corrido ya por abajo. Hasta que le ponga el... Se decida a ponerlo el nuevo. Yo tengo una duda y una pregunta. Tenemos aquí tres propietarios de un Fox Body. Un Mustang Fox Body. Cuatro contigo. Cuatro contigo. No es un Mustang, pero es el primo. ¿Qué estáis haciendo con un Camaro? Un Chevrolet. ¿Qué es la competencia? Bueno, ahí tenemos uno. Iñigo es Chevroletero. No, mira, a mí me gustan los coches americanos en general. O sea, Ford, Chevy, Plymouth, Buick, cualquiera. Unos más que otros, pero no tengo un odio especial a ninguno. Al contrario. Todo amo. Hay otros que, oye, yo soy de Chevy y no puedo ni ver a los Ford o al contrario. O si fueran fans de equipos de fútbol. Exacto. Tú de quién eres el chévere de Ford. Yo tengo que reconocer que el coche me encanta. No, el coche es espectacular. El coche es espectacular. Tiene una línea preciosa. Y de noche, con las luces encendidas delanteras amarillo auto, tiene una... Una presencia. Sí, sí, sí. Es espectacular. Luego Targa. Vaya, es Targa. Sí, detalle. Es Targa. Vamos a hacer una ruta al coche. Lo vamos a ver. Sí. Porque este coche, la pintura y todo, es espectacular. Sí. La pintura, no sé si sea de origen. No creo, ¿no? No. Bueno, la pintura es de origen. El color es de origen. Pero es que mirad el metalizado que tiene, que es espectacular, súper chulo. Pero luego la raya sí se la pintaron y lo bueno es que no tiene el escalón. Está muy bien logrado. Sí, sí, sí. Y tiene un efecto difuminado, como que ha envejecido. Sí. Luego los faldones. Porque este es una versión... Este es un RS 25 aniversario. Claro. Está documentado así, en documentación y en ficha técnica. Claro, no es un Camaro normal del 92. Es un Camaro... Es una edición limitada. El tope sería el 5.7. Ah, bueno. Este es motor 5.0. Vale. Ah, detalle importante. Ahora vamos al interior, vamos a verlo. Mira, abre por ahí también. El coche está... Está totalmente de origen. Hasta la radio de origen. Sí. Volante y luego el detalle de que es manual, que eso está muy guay también. Cinco velocidades. Que en los... Siempre lo decimos cuando vemos un coche manual, que en los coches americanos es raro. Que sea... O sea, ver coches manuales americanos. Sí, luego... Es muy divertido. Y ojo que Íñigo también tiene su Fox Body manual. Vaya. Sí. Y un hatchback, que es el... El hatchback es... Se diferencia en... Este también sería un hatchback. Porque se abre el portón junto con el cristal. El hatchback... Vale, vale, vale. Esta línea está aparte. Ah, mira. Este se quedaría... Claro. Yo no lo sabía. Se quedaría fijo y se abriría solo este lado. El hatchback del 65, tú abres y no abre el cristal. Solamente abre el portón. Sí, el portón. Es el maletero que a mí me gustaría haber tenido. Ya ves. Vale. Bueno, entonces, habiendo probado ya, aunque sea por aquí poquito este, y tu Mustang manual, ¿qué diferencias ves entre la conducción de un Ford Mustang Fox Body y un Camaro de tercera generación? Bueno, son distintos. Pero yo creo que el Fox Body está más dirigido a una conducción o a un comprador europeo, prácticamente. O sea, se asemeja mucho a un coche europeo. La conducción es mucho más nervioso que un coche europeo. No se puede comprar ni con un Ford Escort, ni con un Sierra. No tiene nada que ver. No, es un coche americano. Es un coche americano con su rabia y bastante. Tiene mucha rabia el Fox Body. Pero el manejo, la forma de llevarlo, es más tirando al europeo. En cambio este es totalmente americano. Ya vas ahí, es más ancho. Pero, no sé, yo creo que hasta es algo más largo. La reacción, pues es similar. Similar, estamos hablando de 5.0 en los dos. De la misma época, más o menos. Y puestos los dos en similares condiciones, pues se asemejan. Sí, en cuanto a potencia, pero en cuanto a manejo, es eso, ¿no? Yo que también he tenido, bueno, no un Camaro, sino un Pontiac de tercera generación, que es básicamente el mismo coche. También lo he notado, el Camaro puede que sea, pues eso, más robusto, más compacto, un poquito más grande y demás. Y el Fox Body es más que lo llevas, la conducción la llevas a donde tú quieres. Muy fácilmente. Oye, pues vamos a hacer unas tomas épicas, ¿no? Del Camaro. Sí. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Este Camaro del 92, azul, espectacular. Después de toda la hoy de SEA, Íñigo, ya lo tienes, ya es tuyo. Y nada, a disfrutarlo por Pamplona. Por fin, ha tardado mucho, pero yo creo que ha merecido la pena. Es un gran coche y ahora toca disfrutarlo. Que, por cierto, te vas en marcha con él, hasta allí. Sí, por supuesto. Esperemos. Esperemos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis darle a like, suscribiros, comentar qué os ha parecido. Y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego. Chau. 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 Chau.